Nos unimos a ese saludo a Colombia Líder y a todos los aliados que vienen trabajando y acompañando a los territorios en la superación de la pobreza. Nos hemos inscrito en esta cuarta versión de la superación de la pobreza. En Itagüí venimos trabajando en las diferentes dependencias, Secretaría de Familia, fortalecer la familia, ser familia y comunidad. El programa Familias Resilientes, operado desde la Secretaría de la Familia, tiene un enfoque hacia la generación de capacidades para familias vulnerables en el corregimiento, el manzanillo de nuestra ciudad. Y con él, a través de un acompañamiento realizado por profesionales psicosociales, buscamos el empoderamiento de las familias. Familias que entienden que son personas con grandes fortalezas, con grandes capacidades y sujetos activos para la transformación del territorio. El objetivo que tenemos con la estrategia CIAP es poder brindar acompañamiento psicosocial, acompañamiento jurídico y descentralizar la oferta institucional que tenemos desde la Alcaldía de Itagüí para que sea de fácil acceso para la población en general. Nuestros servicios son totalmente gratuitos para la población del municipio y lo que pretendemos con ellos es fortalecer la salud mental, las relaciones familiares y comunitarias de la población que nos acompaña. Gracias. 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 Gracias.